Yo soy el niño bomba que te viene a cantar Para que toda mi gente lo pueda disfrutar El niño bomba tiene mucho sabor y swing Cantándole a mi gente me siento muy feliz Y yo soy vitico y vengo encendido Cantando yo vengo porque eso es lo mío Este sabor que yo tengo no se lo debo a nadie Yo nací con el talento y la gracia de mi padre A los niños, a los mayores les traigo mi nueva onda Si acaso no me conocen, yo soy el niño bomba Y yo soy vitico y vengo encendido Cantando yo vengo porque eso es lo mío No es manzana, es bomba No es manzana, es bomba No es manzana, es bomba El niño bomba, ese soy yo Vengo cantando con mi sabor Tú dices que tienes swing, pero yo tengo el sabor No quiero que te equivoques Mi padre es Víctor Roque El niño bomba, ese soy yo Vengo cantando con mi sabor A los niños, a los mayores les traigo mi nueva onda Si acaso no me conocen, yo soy el niño bomba El niño bomba, ese soy yo Vengo cantando con mi sabor El nene del swing El nene del swing, del swing, del swing, soy El nene del swing, del swing, ese soy yo ¡Solidito! 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 ¡Gracias!